El peor creguito, un generoso, papapapa, papapapapa, papapapapa, papapapapapá, papapapap голain, papapapal bapapapal bapapapala bapapala, paapapala bapapala-bapala, papapal bapala-bap Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa Esta noche no nos puede faltar 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 No nos puede faltar Esta noche no nos puede faltar No nos puede faltar No nos puede faltar No, no nos puede faltar No nos puede faltar No nos puede faltar La bolsa Muchachos Fuerte, fuerte ese aplauso para los chicos No están tan locos, no están tan locos No, ven ahí Hay momentos de locura, hay momentos de cordura Hay momentos de cordura, ¿no? Ale, ¿falta? ¿Falta mucho? Hacemos un temito más y ya nos vamos despidiendo No, decinos todo, decinos todo ¿Cuánto falta? A ver, contanos ¿Cuánto falta? ¿Para qué? Para que lleguemos a dónde? No, quiero saber si vas a cantar a ver el carnavalito que me prometiste No, no, yo no digo carnavalito ¿Qué bailamos? ¿Para qué nos preparamos? O sea, dije que hacemos canciones que le metemos carnavalitos también O sea, hay una mezcla de todo, hace un poquito de todo Son matices a veces que son las canciones Mirá, ¿será que empezaron a cantar el fuego a Soma? Sí, nada Ven ahí Sí, la sé ¿Viste lo que hace la música? ¿Viste lo que hace la música? Lo que hace el cantante Bueno, bien, bien Queremos escucharte, dale, dale ¡Vale!